¡Seguimos, Maestro Houdini! ¡Viva el melodrama! Amar, sufrir y perdonar es el destino de todos en esta vida. Amar, sufrir y perdonar. ¿Es verdad? En todas las novelas sucede esto. Ahora sí, va a ser fácil esta adivinanza. A ver si le atinan. ¿En qué novela? Tres fortachones panaderos se casan con tres hermanas. ¡Al grado! ¡Ya sabemos! ¡Voy a terminar! Pero a las guapetonas con una madre dañada, autoritaria, amargada, que la entierran viva, la desgraciada. Una era... No vale decir... ¿No lo digo todavía? No, porque... ¡No lo asumo! ¡Porque mi costal es de oro! Por favor, no. Todo menos que cante. Si tenemos ayer sueño de amor, ¿qué va a pasar hoy? Ernesto de la Colina jalonea a la sensual Anastasia. La compartieron padre e hijo. ¿A qué te suena eso? Además, no te emociones. ¡Ah, no! No, no. Tiene que dar hasta pastillas de... Ya sabes, un coctelito para que se tranquilice. Y Cristén juega también con los hombres. No anden jugando con los hombres. Aguas. ¿Por qué me ve a mí? No limite a usted. ¿Usted se ha portado bien? ¡Déjala! Al contrario. No, sí que juegue. No, no juegue con los hombres. Ah, no juegue con los hombres. No juegue con los hombres. No juegue con los hombres. Bueno, vamos a ver en qué termina. Cristén juega con el albañil y también juega con Pedro, con los dos. ¡Ah, qué Pedro! ¡Corre, mi Diego! Policía Federal, Ministerial, quieto. ¡Suelta el arma! ¡Suéltala! Tenemos una orden de presentación y cateo contra Isaac Rey. ¡Bájese del auto! No es necesario que te arriesgues. Tu mundo está aquí y no en el peligro. ¡Ay, cacha! ¡Felicia Fasman es tu amante, Mario! Si no se va de mi oficina, llamo a seguridad. ¡Le voy a enseñar a la gente! ¡Y usted no toca a mi jefe, señora! Creo que... Sí, te amo. ¡Actrizia, oyó mal! Lo que está diciendo es una barbaridad. ¡Actrizia escuchó perfectamente! Escuchó que fueron amantes. ¡No me mientas más! ¡Eres una estúpida! ¡Voy a matar a Anastasia! ¿A ti te gustaría que yo estuviera muerta, verdad? ¿Para qué querías verme? Voy a acelerar nuestro divorcio y quiero la mitad de todo. ¿Qué irá a pasar esta noche? No me pierdo Ernesto de la Colina. ¡Nos vemos! Muy bien, vamos a ver el próximo Sur. ¡Sí!, ¡nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No me pierdo vergüenza! ¡No me pierdo juicio! A mi pierdo...